oigan que guasanga se oye bueno entonces mi gente si le damos la bienvenida a una serie de videos muy bonita muy chulada miren miren donde andan porque llevamos a raulino han desquiciado ahorita de la mano basado de la pata entonces miren miente y aquí vamos toda una tripulación ahorita vamos a que la roxana dice que los va a enseñar algo que tiene ahí para abajo que no sabemos qué es pero nos va a enseñar un cultivo que ha hecho la gente bien loca aquí está deje deje pues no parejo lo ocupan oiga que el culto no hombre música música es aquel día aquí se me empató una rama en la cronina que gentillo hay un gentillo nosotros estamos acostumbrados vaya a ver así gente deje 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 en la morra del dedo gordo 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 encima de otra piel y se le deja caer otra deje aquí hacen los actores para ayudar cuba cuba sin pelitos en la nariz he quedado y saluditos a la juzzi a la lorena este muy saluditos así es que saludos ahí a todos los amigos que nos ven y los que ven también el canal de roxana y su familia decirles que el día de hoy los van a acompañar estas muchachas a una convivencia que vamos a hacer con roxana miren vamos aquí ve por la casa abandonada eso es un casco que me digan como le llaman es un casco del que usó cuando fue a traer la fiona que es esto eso es volado de montura por eso pero como le llaman estribo estribo donde uno meta el piecito de estos te me jaliste del estribo quiere decir que pues si uno ya cuando le dicen a usted a que se refieren mire cuando le dicen no me vos la regaste y vos perdiste los estribos y te pasaste pues es que uno ya que quiere decir cuando le dije te saliste del del estribo te saliste es que lo hizo mal lo que se pasó pero yo ahí sinceramente eso no le he sentido porque cuando del estribo es eso cuando uno mete el pie aquí en la montura y se le salió vaya que pasó entonces allí que me caí para el jinete salvar los pies del estribo es una gran falla ya entonces es por eso le dicen no vos te pasaste te saliste del estribo perdiste los estribos perdió patada ya y cuando le dicen a uno te saliste del calzón ah y le están diciendo como que se salga del guacal otra otra como decimos los salvadoreños la caga la caga estos estribos eran los primeros que existieron estos como le llamaban nene eran de estribos de cajoncitos no de cajón si porque tienen esto vamos a acercar para que lo vean bien los amigos hay un palo ahí y estos estribos comentarles que lo ocupaban todos los rancheros que tenían ganado y andaban este manzaneaban la la vaca porque este estribos bájenlo esto que llegue aquí ay así es ay así es vaya nos vamos a explicar un poquito acerca de lo que yo seba cuando usted mete la pata aquí no se le puede pasar si anda bota se le sale para acá por eso que lo ocupaban miren ahí cabe el pie no se va de paso no se va de paso y ya voy que sacaron las monturas más modernas son estribos pasados solo esto traen solo esto en una que andaban manzaneando mete bien la pata aquí no mal mata el caballo el caballo lo podía matar o quebrarle pero como hoy solo en carreras y ya no se ve eso de andar manzaneando y hoy también aquí aquí como que no sé si le cortaron la punta porque traen una punta que es que se pullan las costillas de los caballos este le cortaron es que así comenzó primero era sellado ya oye después le cortaron después el estribo pasado fue la moda y ese fue lo que rompió el record este es por moda ah pues si René cambiando de tema aquel día estuve viendo uno en facebook un hombre y como era ese hombre era moredito pero es que no me acuerdo de donde son pero que él trabaja solo con dichos o sea que andan dando pista y dicen refranes que dicen cuando el rillo suena es porque agua lleva porque piedra lleva ajá animal rebruca ajá entonces ahí y había mucha gente que no sabía y de ahí otro pero que hay muchos refranes que nosotros aquí en el salvador hay uno díganle una a la roxana ahorita díganle una a la roxana a ver si es loco que ella si es salvadoreña de verdad uno de los dientes viene duro is salvadoreña la calle dice duro no oye pero si me gusto un salvadoreño dice se cayó dice se se mató for sale dijo la deftita una salvadoreña no dice voy a ir a hacer pipí o voy a ir a orinar vaya 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 mierda los salvadoreños nos decimos nos decimos estoy comiendo me estoy hartando así que tenemos nuestras cositas y nuestra costumbre y es que si me gustó los dichos de ese hombre y yo hubiera deseado que todo me lo estuviera preguntando a mí porque todo me lo sabía estaba bonito es que no sé de dónde son no sé de dónde son morenitos son de Australia de allá de Orix o un cuerpecito mi mami no lo ha desparacitado se le ha olvidado mira como me estoy panzoneando bastante démosle pues un dolor un dolor traigo en mi alma la regamos mejor lo hubiéramos quedado ahí la roca no le hubiera hecho un dos para fecha pero aquí lo estamos a tiempo de regresar todavía si hombre dije la roca es una mentira es una mentira allá lo lleva estos trocitos si quisiera yo que Jeremia los rajara aunque ya ah no es que es de Conacaste estos de Conacaste no amor yo rajo solo de José Cuervo de ese palo pero recio mira pues Mario le voy a montar a Cucuche pero Cucuche es cabalito aquí la voy a montar la voy a montar que aguanta Mario ahora me he echado encima jajajaja ay no no pesa no aguanta así no lo aguanto pero cuando la asciende lo amo así Rene Cucuche pero que le explique esos peores he aguantado peores 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 pero mire pues pero si no me aguanto a mi como va a aguantar peores 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 pero que así a caballito a caballito de palo pero y así como que no así no Rene Cucuche es que voy ando bien hecha leña mejor así vamos así vamos después van a salir para donde el milagro porque los salvadoreños uno dice estate quieto no es que machete estate en tu baile y le dijen préstame la baile vos sí molestás vos sí vos sí joder es que vos sí joder seguramente aquí dije sí pues sí mire la Ariella eso Ariella póngale sazón póngale sazón despacio ay tío y quién es el papá un ejemplar qué onda es perdida escribe el nombre ahí pues de la que le gusta pues sabe y cuando le preguntaban a Mateo todo así el viejo agárrele la mano bueno entonces así los vamos a ir ya prueba de sonido despidiendo qué pasó le trajo una polla si es que ando algo malito desde el 14 quedaba así malo de la garganta es que mucho le canté a la gente se me enroqueció mucho la miren dale pues así que regresamos y nos vemos al próximo video mi gente